Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, yo sí. Excelente, Noemi. Muchas gracias. Vaya. Quiero saber si tengo todo en orden. Yo creo que sí, porque yo la veo y la escucho perfecto. Ok. Estamos bien ahí. Marcos Morán, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Todo bien? Su micrófono, Marcos. Si usted lo activa para que yo le pueda escuchar. Perdón, no la había activado. Está bien, no se preocupe. Lo que estoy tratando de entrar es a la plataforma, pero no puedo. Ah, y ya le dieron el acceso, Marcos, ¿sí? No sé si habría que dar algún acceso para iniciar la clase. En un correo, no. De hecho, para iniciar la clase estamos bien aquí donde está. ¿Verdad? La plataforma es un acceso diferente con su correo electrónico con el que se inscribió y la contraseña genérica que es 12345 para poder ingresar. Pero le tuvieron que haber mandado un correo. Sí, eso estoy revisando ahora. Ah, ok. Estaba ahí tratando de llenar algunos datos. Ah, ok. En eso estaba, por eso estaba ahí. Ok, estaba ocupado, concentrado. Sí. Muy bien, gracias, Marcos. Ok, buenas noches a todos. Vamos a ver, vamos a igual a dar un poco de espera. Los demás compañeros que se van a seguir uniendo, obviamente, a las 8 de la noche. Faltan dos minutitos. Entonces, es que vamos a esperar dos minutos más. Mientras tanto, ¿me escuchan bien los demás compañeros? Ricardo, Irving, Ricardo Carrillo. Tengo dos Ricardos. Rubén, César, Alba, ¿me escuchan bien? Sí, lo escucho bien. Sí, lo escucho bien. Sí, lo escuchamos. Perfecto, gracias. Ok, vamos a esperar un ratito más y damos inicio a la clase, ok? Ok. Ok. Pues entonces, ¿verdad? Ok. Y nosotros también. Vamos a esperar un ratito más y damos inicio a la parte española, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar un ratito más y damos en la parte española. ¿Qué estás haciendo? No, mi amor, ¿qué estás haciendo? A la mujer le voy a llevar a un cliente ahí con la gente. Ok, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Muy bien, mi nombre es Jessica Cerritos. La primera pregunta, ¿me escuchan y me ven? ¿Sí, verdad? Sí. Excelente. Ok, eso es importante. Muy bien. Pues nada, antes de empezar la primera clase de su curso, principiante uno, es darles obviamente la bienvenida y las generalidades, tanto del curso como del programa y de la plataforma. Yo sé que ustedes ya estuvieron en una reunión informativa, me parece que la semana pasada, ¿verdad? Donde igual se les explicaba y han recibido llamadas de nuestros compañeros de administración de parte de nuestra academia, ¿verdad? Para asegurarnos que ustedes están sabedores del compromiso, ¿verdad? Que ustedes han adquirido para estar con nosotros, pues, en este momento, ¿verdad? Pero igual, también es responsabilidad mía recordárselos, hacérselos saber, hacerles hincapié en estos lineamientos o requisitos que nosotros tenemos que tener para estar acá, ¿verdad? Llevar el curso, pues, de la mejor manera y de la manera que obviamente se va a beneficiar usted mayormente, ¿verdad? Así es que, pues, bueno, nada más eso. Solo pedirles como para iniciar, si ustedes logran poner sus micrófonos apagados, mientras damos las instrucciones, si usted está solito o solita y no hay ninguna interferencia, no se preocupe, la puede tener encendida. Pero de repente a veces tenemos otras compañías en la casa o algo, entonces sí requiero que ponga su micrófono ahorita en silencio para que todos podamos escuchar de la mejor manera, ¿verdad? Así es que, no sé si tienen, me parece que tengo a Candy, me parece Candy, hola, ¿me escucha Candy? Hola, hola, ¿me escucha? A ver, Candy tal vez puede poner su micrófono en silencio para mientras, Candy, gracias, ¿verdad? Y lo puede volver a activar en cualquier momento que usted, de hecho, vamos a tener un espacio de preguntas después de hablar de las generalidades y los requisitos del programa. Ok, entonces, como les decía, el programa es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, ¿verdad? Es 100% apoyado y oficiado por INSAFOR, ¿verdad? Entonces, usted, obviamente, usted, pues, está acá, ¿verdad? Con nosotros, nosotros le llamamos, pues, es una beca que usted tiene, ¿verdad? Vuelvo y repito, por INSAFOR, financiado por INSAFOR. INSAFOR, y tanto INSAFOR como nosotros requerimos de usted que esté con nosotros todas las noches de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? De lunes a viernes, por cuatro semanas. En este caso, estamos dando inicio en un martes, ¿verdad? Entonces, no vamos a terminar en un viernes, ¿verdad? Las cuatro semanas de corrido, pero me parece que vamos a terminar en un lunes, creo yo, pero no, eso no hay ningún problema. Sabemos que son 20 días, obviamente, laborales, de lunes a viernes. En este caso, estamos empezando martes, pero no hay ningún problema. Esta semana vamos a ir de martes a viernes, y a la otra semana, pues, y las otras tres semanas de lunes a viernes. Entonces, siempre de 8 a 10 con este mismo enlace. El enlace no se le va a mandar diariamente, es el mismo enlace con el que usted ingresó ahora, con ese mismo va a ingresar todos los otros días, ¿verdad? Entonces, no es que usted va a estar esperando que le manden el enlace, es el mismo, ¿ok? Que usted tiene que accesar. Yo siempre me voy a estar conectando unos cinco minutos antes de clase por cualquier cosa, estamos ya aquí listas y listos para dar inicio, ¿verdad? Igual nosotros siempre empezamos a las 8, pero yo me conecto un ratito antes por cualquier eventualidad, ¿alright? Pues, para las personas que están ingresando, igual, mi nombre es Jessica Cerritos. Yo hoy temprano en la tarde me presenté en el grupo de WhatsApp. Esa es una de las preguntas que tengo para después. Si todos estamos ya en el grupo de WhatsApp, si no, usted se puede auto integrar al grupo, ¿verdad? Entonces, eso es importante, pues así fluye la comunicación entre usted, entre mi persona, entre la academia, ¿verdad? Para que podamos estar todos en sintonía. Otro de los requisitos que son indispensables, todos los requisitos que yo le voy a mencionar son indispensables. Uno es la asistencia, como ya le decía, de lunes a viernes de 8 a 10, ¿verdad? Usted tiene que estar conectado desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Ese es el requisito que se pide y no lo pido yo, no lo pide la academia, lo pide InstaFol, ¿verdad? Acuérdese que es parte de su beca, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser como bien comprometidos con esto del horario. De repente se le cayó la inter, como nosotros decimos. Ok, Rubén, ya le voy a dar las instrucciones para que usted se pueda auto agregar al grupo. De repente se nos cae la inter. Pues no se preocupe, intente, nomás pueda y nomás regresa la inter, usted se vuelve a conectar, ¿verdad? O de repente, este teacher se me fue la luz, esperemos que la luz le regrese pronto y usted se vuelve a ingresar a la clase, ¿verdad? La idea es que usted esté aquí, pues si no puede, los 120 minutos diarios, pues por lo menos si esté casi que 110, 115, ¿verdad? Porque no puede no estar. De repente, y eso se lo voy a comentar ahorita, ¿verdad? De repente usted, yo no tengo autorización para darle permiso, ¿verdad? Si de repente usted me dice, teacher, mire, fíjese que por cuestiones del trabajo o qué sé yo, me da permiso. Lamentablemente yo me voy a ver en la situación de decirle, bueno, solo recordarle que su compromiso es estar con nosotros de 8 a 10, ¿verdad? Y pues tal, ¿verdad? Entonces yo no es que yo le pueda autorizar un permiso, no tengo esa potestad para hacerlo, ¿verdad? Entonces sí sabemos que tenemos que estar acá el mayor tiempo posible, de hecho son los 120 minutos diarios, ¿verdad? Otro de los requisitos que tenemos, con los que tenemos que cumplir, es con sus cámaras encendidas, puesto que nosotros así verificamos que Andrés Giovanni es el mismo que ingresó ahora, que ingresó mañana, que ingresó pasado mañana. Y no de repente tenemos a Andrés Giovanni o más joven o más de mayor edad, ¿verdad? Entonces decimos, ¿y entonces quién es Andrés Giovanni de verdad? ¿Verdad? Entonces para evitar esas cosas, pues necesitamos las cámaras encendidas durante todo el tiempo. De repente si a usted se le arruinó su cámara o ahorita que es primer clase usted no sabía y no tiene una cámara o no la puede encender, no se preocupe, pero ya sabe que ya para la próxima sesión, que sería mañana, usted tiene que tener su cámara encendida. Cuando hablamos de micrófonos, ya lo mencioné, si usted está solo en su casa, pues no hay ningún problema, no hay ninguna interferencia, lo puede tener encendido. Pero si de repente hay como más bulla por ahí, entonces sí, sí, tómenlo a bien de poner su micrófono apagado para evitar interferencia y que todos escuchemos ya sea mi explicación o su participación. El micrófono se lo puede encender cuantas veces quiera, en el momento que usted quiera, tiene una pregunta, una sugerencia, una duda, usted lo puede encender y yo con gusto le ayudo, ¿verdad? Entonces por eso no hay problema. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que usted está en clase? Pues nosotros tomamos asistencia tres veces durante la sesión y esto también es requisito, vuelvo y repito, de Instaport, tomamos la asistencia a las ocho de la noche, casi ocho y tres, ¿verdad? Entonces la idea es que usted ya esté conectado a las ocho de la noche, la otra asistencia la tomamos a las nueve en punto y la otra asistencia que es la última se toma a las diez de la noche. Entonces siempre nos vamos a despedir tomando la asistencia, ¿verdad? Entonces, pues yo aquí tengo ya mi lista impresa de todos mis participantes para ir anotando que usted está en la lista y que usted está acá conmigo. La dinámica es la siguiente, yo voy a decir su nombre y usted me va a decir presente, así como cuando estábamos en el colegio y en la escuela, ¿verdad? Entonces se puede decir Noemí Valle, usted me dice presente teacher o present teacher, ¿verdad? Y sí necesito que se escuche por igual, por cuestiones de que tenemos que asegurarnos que Noemí Valle es la que me contesta, ¿verdad? Present teacher. Entonces esa siempre nos toma unos dos minutitos tomar la asistencia, ¿verdad? Pero sí es un requisito. Otro de los requisitos que también es importante es que usted tiene que tener, cuando usted ingresa a la conferencia o a la clase, necesito que se registre con todos sus nombres y todos sus apellidos con los que usted se ha registrado en todo este proceso, ¿verdad? Si de repente, por ejemplo, Noemí le dicen Noe por decir algo, entonces Noemí se ingresa como Noe, pues yo le puedo decir Noe y con mucho gusto, pero en su nombre sí necesito que aparezca, ya voy a ver, Noemí, tengo dos, Noemí también. Noemí Alice Estrada. Noemí Alice Estrada de Valle, ¿verdad? Entonces, usted lo puede cambiar cada vez que ingresa, ¿verdad? Y si no, yo también lo puedo cambiar desde este lado, así que no se preocupe. Eso es también para asegurarnos que usted es la misma persona, ¿verdad? Entonces hay como varios controles y no es por más nada, sino que para que, pues de repente nosotros como salvadoreños tenemos una cultura un tanto especial, ¿verdad? Empezamos algo con muchas ganas y a los tres días decimos, Ay, no, mejor no, ¿verdad? Pues hoy no puede, hoy ni modo, ¿verdad? Entonces hoy ya empezó, ¿verdad? Esperemos que no se sienta así, ¿verdad? Pero que al final del curso usted diga, Ay, ya terminó, qué rápido, ¿verdad? Y que no sienta las dos horas. La idea es que usted no sienta las dos horas, ¿cómo no la va a sentir? Pues participando, ¿verdad? Apoyándonos entre todos, aprendiendo, aparte estamos en principiante uno, hay tanto que aprender en el principiante uno, hay tantas dudas que despejar, hay tanto que recordar que usted dice, ya son las 10 de la noche, en serio, ya va a tomar la teacher otra vez la asistencia, ¿verdad? Ya son las 10 de la noche y nos vamos a dormir, ¿verdad? Pensando en inglés, mire qué galán, lo último que va a hacer antes de ir a dormirse es recibir sus clases de inglés, así que todo bien fresquito para el siguiente. Perfecto, ¿verdad? Entonces, eso compañeros, con la asistencia, luego la, la, otro de los requisitos es la parte de la plataforma. La plataforma está, no sé si todos ya tienen acceso a la plataforma y ya la vieron. ¿No? Alba me dice no, no. Sí. Alba, ¿no la ha visto Alba o no tiene acceso? No, aún no he ingresado. Ah, ok, pero sí, ya le dieron acceso a Alba. Sí, sí. Ya me mandaron el enlace. Perfecto, exacto, ok, sí, ok. Esa es una de las preguntas. Todos y todas han recibido el enlace, dígame, Noemi. Es en donde aparecen las tareas. Sí, ya está, está bien. ¿Perdone, Noemi? Es en donde aparecen las tareas. Sí, exacto. Es Alba, sí. Ese sí. Sí. Está bien, entonces, ok. Ok, se las voy a mostrar solo para explicarles un poco cómo funciona, ¿verdad? Solo déjenme acá en lo que estoy hablando para que ustedes se familiaricen con ella, puesto que a veces es primera vez que llevamos un curso en línea, especialmente de inglés. Entonces, es como estar seguros qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Las tareas que ya les voy a enseñar acá son obligatorias. No es que usted si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. No, es algo que usted tiene que hacer. Es parte de su compromiso, ¿verdad? Y la idea, y yo se lo voy a sugerir, es el hecho que usted vaya haciendo la tarea que nos toca el día que vimos la lección, para que usted tenga el conocimiento fresco, ¿verdad? Y no se le vaya acumulando, porque después estamos con que, ¡eh! No he hecho cinco tareas y hoy la teacher nos va a decir que las tenemos que entregar o que ella va a revisar las notas. Entonces, Dios mío, si me voy a desvelar, ya terminamos a las 10 de la noche y encima de eso va a ser cinco tareas, le va a dar la una y usted ya no me va a querer. Entonces, así como que no, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Voy a silenciar yo los micrófonos ahorita, solo déjenme acá. A ver. Cualquier cosa usted sí me puede, puede volverlo a activar y no hay ningún problema. Lo voy a llevar a la plataforma ahorita para que ustedes lo vean, si en caso no han podido hacerlo. Bueno, esta es, le tiene que aparecer inglés principiante módulo 1, esos son ustedes, ¿verdad? La sección, nosotros tenemos cuatro secciones o cuatro unidades. Estas secciones o unidades están basadas en su manual, en el libro que nosotros ocupamos, ¿verdad? Que INSAFORP ha creado para ustedes. Entonces, acá donde dice videoconferencia número uno, affirmative and negative statements, ese es el tema, por ejemplo, de esta noche, la videoconferencia uno. Si usted le da clic aquí, ahorita no hay nada, ¿verdad? Porque nosotros lo que hacemos es grabar la clase y en la mañana, eso de las 10 de la mañana, se sube a esto de acá, esta clase. ¿Para qué? Para que usted pueda volver a verla si usted desea, si hay algo que no le quedó claro y usted dice, ah, pero es que está, como está grabado, yo lo puedo ir a ver, ¿verdad? O de repente, y que ojalá que no sea así, usted no pudo entrar a la clase o se le desconectó la internet a media clase, usted dice, bueno, voy a ver lo que no vi. Usted puede venir el siguiente día después de la videoconferencia que toca, entonces usted puede venir y accesa el video. Debajo de la videoconferencia número uno, está tarea número uno. Y esa es la tarea a la que yo me refiero. En cada sección hay cinco tareas, porque nosotros nos reunimos cinco veces a la semana. Videoconferencia uno, tarea uno. Videoconferencia dos, tarea dos. Y así sucesivamente hasta la tarea cinco. Las tareas no son largas. Te las voy a mostrar acá. Creo que la logran ver acá. Solo déjeme que cargue. De hecho, son bien cortas. Solo son cinco ítems por tarea. Pero si usted se acumula todas las tareas, entonces ahí pues ya se le hace más largo. Si usted fija, por ejemplo, aquí tenemos son de opción múltiple. Usted tiene que seleccionar la correcta. Y así hasta la número cinco. Termina y le da submit. ¿All right? Y ahí le va a marcar en verde si están correctas. Y un chequecito. O en rojo con una X si está incorrecta. Usted me dice, teacher, ¿y la puedo volver a hacer? Así es. Sí la puede volver a hacer. No hay ningún problema. De repente usted la hizo quizás antes de la clase. Porque usted dice, ah, yo creo que domino ese tema. Entonces lo hago. Pero de repente tengo una mala. Y después de la videoconferencia le quedó más claro el tema. Usted puede volver a regresar a su tarea y volverla a hacer. Y hoy sí la tiene correcta. Entonces no hay ningún problema al hacer eso. Entonces las tareas solo son cinco ítems cada una. ¿Verdad? Entonces no es que sea muy larga. Ahora, cuando llegamos a la sección dos. O sea, la siguiente semana. En la sección dos. Acá se la voy a desplegar. Aquí dice meter. Después de la sección dos. Aparte de las tareas de la sección. Tiene un examen de medio curso. Ambas cosas tienen que estar finalizadas. Ya le voy a decir cuándo. La fecha que yo le dé. En la sección tres. Solo hace las tareas de la sección tres. Y en la sección cuatro. Hay un examen final. ¿Verdad? Entonces hay que terminar ambas cosas. En la fecha que en este caso yo le voy a decir. Para que usted no tenga ningún problema. ¿Verdad? Aparte de la asistencia. Si usted digamos no faltó ningún día clase. Estuvo los 120 minutos por 20 días. Pero no me hizo las tareas. Y no me realizó la plataforma. Es como que no estuvo. ¿Verdad? Entonces lo que va a pasar es que usted no va a poder seguir al siguiente módulo. ¿Ok? Entonces ahí se ve usted bloqueada. En el sentido de que ya no va a poder participar. Ni gozar de una beca como esta. ¿Verdad? Entonces sí es necesario llevar las dos cosas a la par. Cualquier cosa. Ustedes ya están. Los que ya están en el grupo de WhatsApp. Usted me dice. Teacher. Mire. Por más que intento. Esto no me agarra bien. Entonces yo me voy a venir. Me voy a asegurar que usted lo está haciendo bien. En este caso. Cuando tenemos nada más de opción múltiple. Es más fácil. Porque usted le da clic a la respuesta que usted cree correcta. Y no hay problema. Pero de repente hay unas que usted tiene que llenar. Le voy a pedir de favor que siempre. Cuando inicie una oración. Escriba mayúscula. Y cuando termine la oración. Escriba el punto final. Si es una pregunta. Póngale el signo de interrogación al final. Recuerde que en inglés solo hay un signo. El del final. No le vaya a poner dos. Porque la plataforma se lo va a poner mal. ¿Verdad? Otra cosa importante es el apóstrofe. Una cosa es la tilde. Y otra cosa es el apóstrofe. El apóstrofe que la plataforma le va a agarrar. Es el que está en la tecla del signo de interrogación. Ese es el apóstrofe. Si de repente usted intenta, intenta, intenta. Entonces de repente revise si es el apóstrofe que está poniendo correctamente. ¿Verdad? Para que le agarre la respuesta. ¿Qué es? Algo así es la... Está diseñada la plataforma. Cada vez que diga videoconferencia. Usted lo va a poder ver el siguiente día. Eso de las 10 de la mañana. Ya va a estar subido el video de esta clase. O sea que ahorita no hay nada en videoconferencia 1. Pero mañana eso de las 10 de la noche. Usted va a ver esto que estoy diciendo yo. Pero en reprise. ¿Verdad? Y así todas las otras clases. ¿Ok? Esa es la plataforma de aprendizaje que nosotros manejamos. ¿Verdad? Y que obviamente está avalada por Instaport. ¿Verdad? Y este que está acá. Se los voy a mostrar. Este es el manual que usted también está en la plataforma. Y que usted debe o tenerlo en digital. Descárguelo. O si lo puede imprimir, mucho mejor. ¿Verdad? O ambas estaría bien. Este es el manual. Si se fija. Acá dice módulo 1. ¿Verdad? Entonces este es el manual que vamos a estar usando. El manual igual está diseñado por Instaport. Y está diseñado de tal forma que nosotros vamos a ir tema por tema. Pero de repente puede ser que empecemos por la página, por decirle algo 5. Y mañana vemos la página 3. Porque puede ser que empecemos explicando la gramática. Y mañana ya podamos leer. Porque ya entendemos la gramática. Para leer la conversación que estaba previa a eso. Pero no se preocupe. Las páginas se ven tal cual. El libro lo vamos a terminar. En el tiempo que tenemos que hacerlo. Que son en estas cuatro semanas. ¿Verdad? Aquí usted si quiere explorar el manual. Pues más que bienvenido. Está la parte de gramática. Si se fija acá. El verbo be. Acá el presente simple. Aquí otra vez el presente simple. Pero con WH questions. Y aquí las prepositions of place. Y así terminamos el módulo 1. Y de verdad le prometo que se va a ir bien rápido. ¿Ok? Así es que con eso. Ya tocamos el punto de la asistencia. Que es obligatoria. Y voy a tomar asistencia igual. Usted tiene que estar conmigo toda la noche. De lunes a viernes. De 8 a 10. Luego la plataforma. O se la tiene que terminar. Ahora. ¿Cuándo tiene que terminar la plataforma? O las tareas de la sección que corresponde. En este caso la sección 1. Yo voy a revisar el sábado en la tarde. Toda la sección 1. Para ver, por ejemplo, si Diana Carolina ya terminó toda la sección 1. Y cuánto sacó. Entonces yo vengo a las 2, 3 de la tarde. Subo mi informe de notas a mi plataforma de nuestra academia. Para revisar la nota y ponerle la nota de Diana. ¿Verdad? Y así con Noemí, con Cecilia, con César, con Andrés. Con todos los participantes. Entonces, quiere decir que ustedes tienen, hasta por decirle algo, sábado al mediodía, de ponerse al día. Pero yo les sugiero que videoconferencia dada, tarea terminada. ¿Verdad? Para que no se le vaya acumulando. Y si no, porque me dice, pero terminamos a las 10. Imagínense, yo ni he cenado. Bueno, no se preocupe. Hágalo en la mañana del siguiente día. La idea es como darle ideas en qué momento usted la puede hacer. Pero usted maneja su tiempo. ¿Verdad? Solo que le estoy diciendo siempre. Yo voy a revisar su progreso dentro de la plataforma, sábados en la tarde, temprano. De repente, a eso de las 4 de la tarde, yo les voy a escribir. ¿Verdad? Y voy a felicitarlos a todos y a todas. Porque todos me han cumplido con la sección 1. Y está súper bien. ¿Verdad? Pero si de repente ahí aparece Jimmy Martínez, que no ha hecho todavía toda la sección. Entonces, yo le voy a escribir aparte. Le voy a decir, Jimmy, si necesita ayuda, por favor, avíseme. Yo con gusto le ayudo. ¿Verdad? Entonces, usted ahí, ya Jimmy va a saber que yo ya revisé y que todavía él no ha completado toda la sección. ¿Verdad? Entonces, eso es importante que usted lo sepa desde ya para que no tengamos ningún problema. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Sobre asistencia, sobre plataforma. Todo bien, César. Muy bien. ¿Alguien más? No sé si alguna inquietud o algo. Dígame, Marcos. Yo tengo una pregunta, Jessica. Dígame. Usted estaba mencionando que tenemos que descargar el manual o libro o algo así que se puede utilizar. Sí, sí. Me gustaría saber dentro de la plataforma si hay alguna área específica donde está para descargarlo o... Sí, de hecho, ahorita se lo muestro, ahorita con gusto se lo muestro, ahorita se lo muestro, a ver, se lo voy a compartir acá, me voy a regresar a la plataforma y si usted se fija, Marcos, acá donde dice Student Manual P1 es principiante 1, ¿ok? Entonces usted le da ahí y le va a salir el manual. Ok, entonces ahí está dentro de su plataforma, solo revise que diga, en este caso dice Course Discussion Progress Student Manual P1. Asegúrese que sea el principiante 1, ¿verdad? Pero sí está, yo sé que está el principiante 1, pero si de repente dice principiante 5, me avisa. Oye, nosotros le ayudamos ahí, no hay ningún problema. ¿All right? Very good. No sé si... Gracias, Marcos, por la pregunta. Eso le va a servir a todo, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, alguna inquietud. Yo tengo una pregunta. Dígame, Marcos. Este, con respecto a lo de la asistencia, si en algún caso por alguna situación justificada no se puede entrar a la hora, ¿hay alguna manera de solicitar el permiso? Fíjese que si usted, por ejemplo, por, digamos, el tráfico, le agarró la tarde por tráfico, usted, Marvin, no más pueda e ingrese, ¿verdad? Hay, por ejemplo, yo tengo otro grupo previo a este y de repente hay compañeros que se conectan desde el celular, todavía van en el carro, por ejemplo, y se pueden, no van manejando, pues, pero sí pueden conectarse como desde el móvil, ¿verdad? Ya cuando llegan a su casa ellos se conectan a la computadora. Entonces, lo que pasa es que no puedo, no hay, digamos que no hay ninguna justificación, ¿verdad? La idea es que usted esté aquí con nosotros, obviamente cosas suceden, ¿verdad? Pero sí necesito su mayor compromiso, ¿verdad? De repente usted me puede decir, teacher, mire, me voy a conectar, pero en 10 minutos, conéctese, lo importante es que se conecte lo más pronto posible a clase, Marvin, oye. Ok, very good, thank you, Marvin. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Yo tengo una consulta. Dígame, Cecilia. En la conferencia de información que dieron, la vez pasada, dijeron de que si podamos nosotros inscribir, entonces, pero no sé si solamente fue a mí, pero a mí no me pareció eso cuando me ingresé a la plataforma ahorita. ¿No le pareció el qué, Cecilia? ¿Perdone? Lo que pasa es que la información que nos dieron nos decían de que en cada sesión teníamos que inscribirnos con nuestro nombre, según el número de edu y todo eso, y que eso lo daba la plataforma Zoom. Entonces, yo entré automáticamente al link que me mandaron por WhatsApp, pero no me apareció eso, y se supone que eso lo va a tomar en Salesforce para poder ver el conteo, ver los minutos y todo eso. Entonces, a mí no me apareció cuando ingresé. Entonces, no sé si es que va a aparecer ahorita o va a aparecer al final. Ah, fíjese, Cecilia, que cuando usted entra, usted puede, solo con el número, perdón, solo con su nombre completo es suficiente por ahorita. Si cualquier cosa cambia, Cecilia, yo le hago saber, pero cuando usted ingresa a Zoom, solo coloque su nombre completo y no va a haber ningún problema. Cualquier otra cosa yo le estoy avisando, oye, si en caso vamos a necesitar el número de edu y tal cual. Ok, very good. Thank you. Gracias. Gracias a usted. A ver, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud. No, ¿estamos bien? No, estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, nada más comentarles igual la metodología. Mía, en este caso, recuerde que cada docente tiene su propia metodología y su propia forma de enseñanza. A mí me gusta, a mí me gusta que la clase sea que todos participen, ¿verdad? La idea es que todos participen. Todos estamos aquí con una gana, con un deseo de aprender este idioma, ¿verdad? Y pues, se les felicita por ese compromiso que usted está adquiriendo, no solo con el software, por la academia o mi persona, es con usted, ¿verdad? Porque de repente dicen, no, pues creo que hoy sí me toca aprenderlo, ¿verdad? Entonces, se les felicita por eso, ¿verdad? Hay mucha gente que mejor dijo que no, ¿verdad? Pero ustedes dijeron que sí, entonces ya eso ya es un gran paso, ¿verdad? Entonces, es importante que usted participe también en clase, no tenga miedo de equivocarse, ¿verdad? Para eso estoy yo aquí, para guiarle, para poderle orientar, para poder compartir un poquito de lo que yo sé con ustedes, sin ninguna pena, usted no tenga miedo. La idea es participar y pues que usted se sienta cómoda y cómodo con lo que va aprendiendo. Lo que yo necesito es que usted sienta que cada clase diga, ah, bueno, hoy aprendí esto, ah, no sabía que era esto, ¿verdad? Pero hoy ya sé. Entonces, ese es mi objetivo, que poco a poco usted vaya sintiendo que va aprendiendo. Esto no es por arte de magia, ¿verdad? Esto es un proceso lento, pero real, ¿verdad? Entonces, eso es importante también. De repente, sí, tenemos en la plataforma de Zoom, podemos hacer grupos, ¿verdad? Entonces, igual, siempre en las clases yo lo voy a mandar a los grupos. Yo no decido quién está en los grupos, de hecho, la computadora lo hace por mí. Entonces, no es como que, ah, yo decidí poner a Rubén con César. No, de repente usted va a estar con Rubén y de repente mañana va a estar con Diana. Y me va a decir, teacher, ¿por qué no me puso con Rubén? Yo no fui, ¿verdad? Fue la computadora, ¿verdad? Entonces, de repente tenemos como más afinidad con alguien y con otras personas. No, la idea es que la tengamos con todos y todas. Todos estamos en lo mismo, queriendo aprender. Todos estamos en principiante uno, ¿verdad? Yo sé que más de algunos sabe un conocimiento, tiene un conocimiento previo, ¿verdad? Pero pedirle la paciencia del caso, ¿verdad? Porque hay compañeros que nos cuesta más. Entonces, sí, como que ser pacientes y todo eso y ayudarle a ese compañero o a esa compañera, ¿verdad? Para que nos sintamos, pues, en armonía y en confianza. Ok, guys, vamos a ver. Como es el primer día y los estoy conociendo, Entonces, ahorita todavía como para no asustarnos y no afligirnos todavía, quiero que me cuente su nombre, de dónde vive, de dónde nos visita, ¿verdad? Y cuáles son sus expectativas de esto. Y luego vamos a pasar al inglés. A ver, vamos a empezar por Marcos Giovanni, que fue el primero que vi cuando yo me conecté. A ver, Marcos, cuéntenos un poquito de usted, cuéntenos su nivel de inglés también. Buenas noches. Ok. Muy buenas noches a todos. Pues, ya la profesora lo dijo, mi nombre es Marcos Giovanni Morán. Pues, mis expectativas es aprender, ¿verdad? Conocer, tal vez, creo que muchos dentro del colegio, pues, estudiamos un poco de inglés, pero al no darle continuidad, uno, pues, prácticamente se le va olvidando. Entonces, para mí es la importancia con la cual yo me metí a este curso, ¿verdad? Para retomarlo y volver a recordar aquello que ya había aprendido en mi colegio. Y, pues, y conocer más, ¿verdad? Ampliar más el conocimiento. Ya que también dentro de mi trabajo, pues, yo trabajo en la Federación Salvadoreña de Esgrima y también soy árbitro internacional y muchas veces las cosas, el idioma oficial es el francés, pero muchas veces el inglés, por ser universal, es un idioma que predomina, ¿verdad? Entre todos. Entonces, por esta razón, yo tomé la decisión de ingresar, ¿verdad? Y tomar este curso para aumentar mi conocimiento, ¿verdad? Y mejorarlo, pues, para estar en conversación constante. Ok, perfecto. Marcos, si usted se auto-evalúa del 1 al 10, el 1 siendo el mínimo y el 10 siendo el máximo, ¿cuánto se pone de nota en el inglés? Honestamente, yo me pongo en el 1 porque sí le digo, quiero comenzar prácticamente de cero porque hay cosas, detalles que a uno se le olvidan. Entonces, no me gustaría empezar con un nivel, digamos, que yo considero un 3 o 4 porque puede ser de que hay cosas que las he olvidado. Entonces, ya eso, pues, tengo una pequeña dificultad. Y por esta misma razón es que yo elegí empezar desde el 1, desde abajo. Así que me pongo en un nivel principiante. Ok, muchas gracias, Marcos. Very good. A ver, Noemí, cuéntenos sobre usted, Noemí. A ver. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Noemí Estrada de Valle. Soy de Santa Ana, los visitos de Santa Ana. Y, pues, aquí estoy queriendo aprender porque la verdad es que yo canto inglés a mi manera. Entonces, mi familia se ríe porque me dice que yo le canto las canciones así como las oigo. Y me dice mi esposo, vos no sabes si estás diciendo malas palabras. Pero yo, pero me gusta. Entonces, uno de los motivos por los cuales yo quiero aprender inglés es porque yo trabajo en la Universidad Evangélica, aquí en la Facultad de Medicina en Santa Ana, y nos vienen intercambios. Entonces, vienen de Europa, viene mucha gente de Europa. Y ahí estoy como que estoy, entonces, haciéndoles señas, va. Entonces, me da pena porque yo les quiero ayudar a ellos. Sí. No puedo porque uno de los requisitos para venir a intercambio es que puedan inglés o el español el 100%. Pero hay gente de Brasil que habla pedaceado el español. Igual, estoy encargada de la biblioteca. Hay muchos libros que son en inglés y por lo menos allí me voy buscando monkey y nada más. Y ahí más o menos me voy ubicando, ¿verdad? Pero sí, creo que necesito aprender para poderles ayudar a ellos. Ok, perfecto, Noemi. Gracias. Very good. Gracias. A ver, Irving Silfredo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Irving Silfredo López Montoya. Los visito desde Ciudad Versalles, Opicula Libertad. Y pues, el motivo principal por el cual decidí ingresar al curso es aprendizaje, full aprendizaje. Ok. Entonces, yo trabajo, les comento, en la zona franca que está frente a Metro Centro Lourdes. Y en mi trabajo, igual por lo que mencionaban algunos compañeros, ¿verdad? Yo tengo como que comunicación con personas que vienen del extranjero. Y en su momento, pues, uno se ve en la necesidad de intercambiar alguna conversación con ellos, ¿verdad? Y pues, también me viene la necesidad de aprender el idioma. Y pues, estamos aquí con todas las intenciones, con todos los poderes, como dice el buen salvadoreño, ¿verdad? Y espero que nos llevemos muy bien con todos, en realidad. Excelente. Gracias. No, gracias a usted, Irving, por estar con nosotros y confiar, pues, su proceso de aprendizaje igual con nosotros. Muy bien. Gracias. Diana Carolina, a ver qué nos cuenta. Buenas noches a todos. Sí, mi nombre es Diana Carolina Doñón. Yo vivo en San Salvador, en el municipio de San Martín. Y pues, al igual que creo que todos los compañeros estamos acá como para aprender, reforzar lo que nosotros, este, en su momento aprendimos. Y pues, por muchas circunstancias hemos olvidado. Entonces, una retroalimentación del nivel uno, creo que a nadie le hace daño, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, esta oportunidad, no, la verdad, no sabía que daban inglés así, que estaban impartiendo este tipo de clases, lo cual nos aprendió mucho. Y gracias a Dios decidí tomar la oportunidad, ¿verdad? Ok. En mi trabajo, sí, yo encargo más que todo en el área de exportaciones y logística. Y pues, es un área que, el inglés es algo que sí me está faltando un montón. Exacto. Más que todo, porque trabajo con 100% solo hombres y me quedo corta. Ok. Con tanto conocimiento que ellos han adquirido en los años, ¿verdad? Exacto. Así que espero aprender muchísimo y pues, de usted también, ¿verdad? Gracias, Diana. Está bien, gracias. Muy amable. A ver, José Tomás, cuéntenos, José. José, su micrófono está apagado. ¿Ahorita se escucha? Sí, ahorita sí. Ahora sí. Sí, gracias. Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es José Tomás Escalante, soy de aquí de Citalacha, Latenango y me llamó la atención este curso porque cuando estaba en la escuela y hasta el instituto, me gustaba mucho el inglés. Ok. Pero, circunstancias de la vida, ya no pude seguir estudiando lo que me gustaba a mí el inglés. Entonces, por eso de que sí me llamó la atención el inglés, recordar lo que a mí me gustaba y, bueno, ahora es el momento de poderlo aprender de nuevo. Ok. Perfecto, José. Gracias. Muy bien. Juan Francisco, cuéntenos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Francisco Enrique González. Ok. Soy de San Salvador, del municipio de Apopa. Mi nivel de inglés, podría decir, como todos, creo que es el básico, lo que uno aprende en el bachillerato. Este, pues estamos aquí con todas las ganas de aprender. Este, me inscribí en el curso porque realmente siempre he querido yo meterme en un curso para aprender inglés, pero por mis turnos, que yo, este, tengo turnos de noche, este, no, se me hace bien difícil, pues faltaría demasiado. Entonces, ahorita me he caído como anillo al dedo. Al dedo, exacto. Sí. Estar en este curso porque, este, una computadora no me falta a mí en el trabajo y yo, me, este, me podría aceptar siempre. Sí, ok. Al curso. Trataría de no faltar. Exacto, Juan. Gracias. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Mario, ah, Mario Merino, perdón. Cuéntenos, Mario. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues, tengo muchas expectativas de este curso, la verdad, y un interés personal en mejorar el inglés que manejo, el cual podría decirse que es básico. Ok. En cuanto a que yo soy una persona que suele viajar mucho. Ok. La mayor parte del tiempo por placer. y entonces me he topado de que he necesitado hablar en inglés. Ok. Entonces, se me ha dificultado mucho comunicarme con el resto de personas. Ok. Así que tengo que estar siempre con el móvil en la mano, utilizando Slater y todo eso. Entonces, quisiera tener un mejor dominio para no necesitar de hacer ciertas herramientas porque a veces me siento así como varado, que necesito esto para poder comunicarme. Claro. Y la verdad, la verdad, la barrera del lenguaje sí es... de verdad una de las cosas que yo me quedo como, ah, ¿por qué no lo hablo? Ok, ok. Asumen eso, Sergio. Está bien, Mario, gracias. Muy bien. Cecilia, cuéntenos. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Cecilia Yamilio Dosorio Alfaro. Trabajo en la cooperativa con Iboa RL. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este momento y con el objetivo principal de aprender en mi carrera me he topado muchas veces en la necesidad de tener que hablar de alguna forma inglés. Sin embargo, son de las personas que le cuesta muchísimo adaptarse a esa nueva modalidad de idiomas que la verdad que es necesario para todos. Así es que tengo muy buenas expectativas respecto a esto. Tenía desde hace varias veces de venir viendo la publicidad de los cursos de inglés y yo decía, ¿será que es cierto? ¿será que es verdad que es gratis? Porque la verdad que un curso de inglés actualmente es carísimo. Claro. Entonces creo que esa es una bonita oportunidad para que nosotros, ¿verdad? Podamos aprender y pues echarle todas las ganas a ese curso. Así es que esperamos no rendirnos y aprender un poquito. Está bien, Cecilia. Gracias a todos, sí. Gracias. Gracias. Muy bien. Werner Reyes. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Werner Mauricio Reyes Ángel. Este, soy entrenador. Trabajo en la Federación Salvadoreña de Esgrima. Marco Giovanni es mi compañero de trabajo. Sí, ajá, ya lo sospechaba. Sí, la verdad que el inglés hoy por hoy realmente ya se torna para nosotros y creo que para la mayoría una necesidad, ¿no? Sí. Una necesidad donde prácticamente vienen manuales o revisa uno cómo se llama, todo tipo de documentos en inglés. En competencias internacionales nosotros tenemos que manejar el inglés y realmente nos cuesta mucho cuando no lo manejamos de una manera fluida y creo que esas son las expectativas igual como con mi compañero de trabajo y me imagino que todos aprender bien lo básico y comenzarnos a defender pues realmente qué es lo que necesitamos y esperamos pues que comencemos todos y terminemos todos. Ok, así es. Así es, Werner. Muchas gracias. A ver, César. Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es César Mauricio Estupinia Morán. Yo soy de Armenia, Sosonate. Yo trabajo en la escuela americana. Comparto mucho el inglés con los profesores y los alumnos. Aunque mi inglés es muy básico. Pero igual, de igual manera, trato la manera de poder comunicarme con ellos y tratar de aprender cada vez más con ellos. Aunque es un poco complicado porque ellos quieren aprender español y yo quiero aprender inglés. Así que chocamos entre los dos. Ok. Es lo complicado con ellos. Pero gracias a Dios he podido hablar muy bien con ellos y ellos me están echando la mano para ir continuando con la fluidez. Y lo que me cuesta un poquito a mí sería la gramática porque prácticamente hablo más con ellos que escribir. Claro, exacto. Esa es la diferencia. Pero, primero Dios, tengo fe que aquí puedo aprender mucho más con ustedes y con todos mis compañeros. Exacto. Muchas gracias por darme la oportunidad. A usted, César, por estar con nosotros. Muy bien, Marvin, cuéntenos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Marvin Mar Cruz González. Soy de Citalá, Chalatenango. Trabajo en la alcaldía de Citalá. Bueno, hace ya un par de años que estudiamos en la universidad y en el bachillerato. Tal vez sacamos un curso ahí de inglés, pero ya la fecha ya se nos olvidó todo. Claro, ok. Cuando un compañero a nosotros nos hizo la invitación a participar, pues nos pareció excelente porque me pregunta ahorita en qué nivel estoy y como le hizo la pregunta al primer compañero, creo que quizás ni llegando al uno. Y eso es importante porque sí creo que podemos aprender y para eso hemos decidido tomar este curso para aprender tanto de ustedes los teachers como también de los compañeros y creo que este curso pues va a ser de mucha ayuda para todos porque el inglés hoy en día es muy necesario y pues es algo que necesitamos aprender también día a día. Así que es un gusto saludarles a todos y espero que podamos conocernos y aprender de todos algo. Gracias. Excelente Marvin, gracias a usted. A ver, Alba Noemi, cuéntenos. Hola, buenas noches a todos. Sí, mi nombre es Alba Noemi Cortés. Comentarles que para mí ha sido un logro poderme inscribir. Año pasado, año antepasado tenía deseo de hacerlo. No obstante, en la empresa donde yo estaba no le daban como mucha importancia porque utilizaban las cuotas de Insafor para el área técnica. No así, en la empresa donde estoy ahorita si no hubo ninguna dificultad y pude inscribirme. Mis expectativas es aprender mucho. La verdad que trabajo con sistemas contables cuyos menús son en inglés o recibo escritos, formularios que debo completar en inglés y ya, la verdad que ya me cansé de estar usando el traductor o que me den indicaciones donde están dichos menús y lo pronuncian de una forma y se escribe de otra igual. Me es bastante difícil. Pues espero aprender mucho, como todos. Ok, está bien, Alba, gracias. A ver, Andrés, cuéntenos. Andrés, Giovanni, ¿nos escucha? A ver, vamos a ver, Candy Martínez. Creo que Andrés está, Andrés nos escucha, Andrés, Giovanni. All right, vamos a ver, Candy, si gusta, continúa usted, Candy. Sí, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Candelaria Elcántico Martínez, cinero, vivo en Tecoluca, San Vicente, trabajo en la cooperativa del ingenio Ajibol. Este, mi sueño, pues, siempre también ha sido aprender inglés. De hecho, pues, me metí a un, a Duolingo. Ah, ok. Siempre tuve, sí, siempre tuve ese sueño. Dije yo, un día, pues, qué sé yo, aunque sea una edad avanzada, voy a viajar y voy a escuchar personas hablan de inglés. Y dije, yo no quiero quedarme atrás, dígame. Entonces, por eso estoy muy emocionada, muy contenta. Al principio, pues, estuve inconveniente porque creo que el Zoom no lo escuchaba. Le dije, mi hija, préstame tu teléfono, la descargué, ¿verdad? Ok. Me sentía mal porque dije, no decir que no participo, pero realmente tuve ese problema. Tuve un corte de energía también, pero aquí estoy. Estoy muy feliz de verlos a todos. Qué bueno, Candy, gracias, gracias. A ver, a Ricardo, cuéntenos, Ricardo. Ricardo Carrillo porque vieron Ricardo. Sí, Ricardo Carrillo, sí, sí, sí. Ah, ok. Buenas noches. Bueno, la expectativa del curso, como todos, es aprender. En cuanto al nivel, me considero que el básico, ya que es recordarlo. en principio, quizás el primer problema del inglés es que uno piensa en español para decirlo en inglés y es totalmente diferente, ¿verdad? Actualmente vivo aquí en San José Villanueva y trabajo en una empresa de gráficos publicitarios. Ok. All right. Thank you, Ricardo. Gracias. Ok, gracias. Muy amable. A ver, Rosy. Bueno. Rosy, ¿nos escucha? Rosy Díaz. Buenas noches, perdón. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Mi nombre es Asusana Maldonado. Lo tengo registrado como Rosy, de dos formas. Ok. Estoy originaria de La Mancha, la tengo, realmente un especla de libertad. Ok. Estoy aquí por motivos académicos, pues también trabajo en contabilidad. Ok. Y, pues, me incorporé a este curso porque he terminado mi carrera y, pues, siento que también es muy necesario y aprovechando la oportunidad y que, pues, como dijo la compañera, no, hoy en día es difícil adquirir un curso y hoy que es gratuito, pues, como desaprovecharlo, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso me incorporé y espero que podamos llevarnos bien y tener una buena relación por este medio. Ok. Perfecto, Rosy. Gracias. A ver, José Armando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es José Armando Hernández Luna. Soy de Citalach, Latenango. Trabajo en la alcaldía. Creo que ya se presentaron dos compañeros anteriormente. Pues, yo, de inglés, no sé mucho. Soy principiante en el inglés, pero me gusta mucho. es muy necesario también. Ya me gradué de la universidad y me gustaba mucho la universidad. Siempre era una materia en la cual asistía súper puntual y puntaba bastante alto, pero, sin embargo, por la falta de práctica, pues, se nos ha ido olvidando, creo, a todos. Ok. Entonces, espero aprender mucho de todos ustedes, de ustedes, teacher, y de todos mis compañeros. Pues, creo que a todos nos gusta viajar, ¿verdad? Y aparte de ponerlo en práctica en nuestro trabajo, pues, si algún día salimos de nuestro país y nos encontramos con alguien que hable inglés, pues, no nos vamos a quedar atrás, pues, porque con este curso vamos a aprender. Ok. Very good. Thank you, José Armando. Very nice. Rubén Darío. Rubén, ¿nos escucha? Sí, sí. Disculpen. Mi nombre es Rubén Darío Vega. Vivo aquí en San Salvador. Como todo, va queriendo aprender inglés, que ya que es muy importante y ya que mi trabajo también lo demanda. A veces, o llamadas y solo las transfiero porque no sé qué dicen. Ok. Ok, muy bien. Perfecto. Ok, muy bien. A ver, vamos a, voy a tomar asistencia, no sé, Andrés Giovanni, ¿me escuchas ahora, Andrés? Ahora sí. Buenas noches. Ah, Andrés, buenas noches. Díganos. Mi nombre es Andrés Giovanni, Andrés Giovanni, yo vivo en Citará, Cheletelango y también trabajo en la alcaldía de Citará. Ah, ok. Somos cinco compañeros, pero el día de ahora hubo un compañero que tuvo problemas familiares, no pudo conectarse. Ah, ok, ok. Con respecto al inglés, pues es algo que siempre me ha gustado y aprovechando la oportunidad que la tecnología nos da en estos tiempos, que estamos desde la comodidad en la casa y pues no tenemos ningún gasto en transporte, es un curso gratis y mi nivel de inglés es básico, se podría decir. Ok. Solamente. Mucho gusto. Perfecto, Andrés, gracias, muy amable. A ver, compañeros, voy a tomar la asistencia, yo sé que, bueno, es el primer día, entonces lo vamos a tomar ahorita igual. Igual solo recuerda decirme presente cuando yo mencione su nombre, Azucena Rosiver Maldonado Díaz. Presente. All right. Irving Sigfredo López Montoya. Presente. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Presente, señor. Thank you. Marvin Ismael Cruz González. Presente. Próspero Augusto de las Reyes. Es el compañero que no pudo conectarse. Ok, ok, perfecto, gracias. José Tomás Escalante Vázquez. Presente. José Armando Hernández Luna. Presente, señor. Thank you. Rubén Darío Vega Gómez. Presente. Thank you. Diana Carolina Doñán Flamenco. Presente. Thank you. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Presente. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Presente, señor. Thank you. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Presente, señor. César Mauricio Estupinian Morán. Presente, señor. Ricardo Vladimir Campos Marquez. Marquez. Yes, Marquez. ¿Qué se me hizo? Ahí está. All right, very good. Ricardo. ¿Dónde estamos? Ah, Ricardo. Tengo dos Ricardo, ¿verdad? Ricardo Vladimir Campos, ¿no? Pero estuvo al principio, me parece. A ver, Alba Noemí Cortés de González. Presente. Alba Noemí, Juan Francisco Enríquez González. Presente, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Presente. Warner Mauricio Reyes Ángel. Presente, teacher. Mario Ernesto. Thank you. Mario Ernesto Merino Enríquez. I am here. Thank you. Noemí Alicia Estrada de Valle. Presente, teacher. Okay, very good. Entonces, acá nos faltan dos compañeros. All right, very good. Okay, guys. So, I'm gonna switch to English right now. Okay, si de repente vamos como, siente que voy muy rápido, me dice, teacher, wait, ¿verdad? We are basic one. Si no, pues vamos, vamos como vamos y vamos ahí como acomodándonos, ¿verdad? Sin ningún problema, haciendo las preguntas que usted considere necesarias. All right? So, guys, I'm going to start switching to English right now, okay? So, I'm gonna share this with you. Just give me a second here. This is the book. I'm gonna show you the manual that we're gonna be working on. All right? So, here, guys, this is what we're going to talk about today. This is, si en caso tiene su manual, this is page 10, okay? This is how to use B, singular statements, okay? And it says affirmative statements and negative statements, okay? Let's see, Werner, ayúdeme aquí, Werner, le dame las primeras dos donde dice affirmative statements. Estas que le voy a highlight aquí. I am Natalie. I am Natalie. You are secretary. You are secretary. Thank you. Yes, very good. Mario, can you read this too? Las dos, las ambas, las, todas las opciones que están ahí, Mario. Su micrófono, Mario, está apagado. Okay. She's a Flormagina. y es un ingeniero. Ok, entonces él es un ingeniero y ella es un manager. Muy bien. A ver, Juan Francisco, estos dos que están acá. Ok, no soy Natalia. No soy Natalia. No soy Natalia. No soy Natalia. Thank you. Excellent, very good. César, can you read this too, please? All the way to here. Ok, she's not an engineer. An engineer? An engineer, aha. Ok, she's not an engineer. Yes. She's not floor manager. She's not a floor manager. Very good. Thank you so much. Ok, guys. So here we are talking about affirmative statements and negative statements with the verb be. Ok, I'm going to stop sharing this right now with you and I'm going to share this. Ok. So here, guys, we're talking about the verb be, the to be verb. Ok. Ese es el primero que siempre estudiamos y de repente nos vamos a acordar de allá, del instituto, del colegio, de la escuela. All right? Ok, a ver. So when we talk about the verb be, guys, we have three verb be's. Ok? Lo que pasa es que se conjuga y se convierte en tres. Am, is, are. Ok? No hay más. Ok? So when we talk about the verb be, o el famoso verb to be, es el mismo. Ok? Hablamos de am, is, are. Ok? Only those three. Let's see. Si lo paso muy rápido me avisa. Ok? The verb be. Am, is, are. So when you talk about you, you say I am. All right? Luego decimos you are. You are. All right? He is. She is. They are. We are. It is. Y tenemos otra vez el you are. Si se fija, hay dos you are. El primero que tengo aquí arriba dice singular. All right? Only one. Por ejemplo, yo le digo, yo estoy hablando con Marcos y le digo, Marcos, you are my student. Estoy hablando directamente con Marcos. Ok? Usted es mi estudiante, o tú eres mi estudiante, o vos sos mi estudiante. En español tenemos más. Ok? Pero tenemos el you are de abajo que dice plural. All right? Sorry. Que dice plural. So you say, tengo veinte alumnos y yo digo, you are my students. Students. Ok? Si se fija, el you es el mismo de arriba y de abajo. El are es igual. El my también es igual. Pero, ¿qué cambió al final? La S. La S de quién? Students. Excellent. The students. Very good. The students. Ok? Esa me da la pauta que este you are es plural. Ok? Yo tengo ahorita veinte alumnos y digo, you are my students. Students. Todos se salen de la clase y le digo, Marcos, you are my students. Se quedó solo Marcos. Ok? Entonces ya se vuelve singular. Ok? So we have, I am, you are, he is, she is, they are, we are, it is. Ok? Si se fija, los tres verbos, o cuando conjugamos el verbo vi, nos aparece esto de aquí arriba. El am, you are, I am, you are. El am lo voy a usar para quién? I. I. Is, I'm going to use a for? He, she. He, she. For he, she and? It. It. Very good. He, she, it for three. What about are? They, we. You. You, right? You, we, they. So we have three. You, we, they. Alright? Very good. Perfect. A ver, este es otro ejemplo del singular y el plural. ¿Quién lo quiere leer? A ver, una de las señoritas que me lo lea, por favor. A ver. ¿El singular? Las dos. You are my friend. Y la otra, you are my friend. Excellent. Si se fija, igual, ¿verdad? Lo que cambió acá es la S, que en la primera no está, y en la segunda sí está. Usted tiene un amigo y dice, you are my friend. Usted tiene diez amigos y usted dice, you are my friends. Y eso da la pauta que es plural. ¿Ok? Pero, a veces sucede, como la segundo ejemplo. Acá, ¿quién me lo lee? A ver, ¿quién me lee este de abajo? Yo. ¿Ok? Irving. Yes, Irving. You are my children. You are my children. Ok. Very good. You are my child. Alright? Para decir niño o hijo, you are my child, es uno. And you are my children. Ya no le ponemos S, porque esos se vuelven sustantivos o nombres irregulares. Por lo general, en inglés, hablamos de siempre ponerle S. Hay excepciones, como child, children, que no le voy a poner S. Si usted dice children, es como que diga niños, es, 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 es. Alright? Entonces, eso obviamente no existe, ¿no? Entonces, you are my child, you are my children. No le ponga S a children, porque children ya es plural. Son pocos los nombres irregulares o los sustantivos irregulares, sin embargo, existen y hay que saberlos. Eso lo vamos a ver más adelante. A ver, affirmative sentences. Let me see. José, Tomás, léame, bueno, usted lea hasta donde yo le diga stop. Vamos a ir en horizontal. I, y luego I am, y luego I am. A ver. José Tomás, ajá. Hola, hola. José, ¿puedes leer acá? Donde dice, toda línea recta de I, todo para acá. ¿Puedes leerlo? Sí, donde está la cosa celeste, las letras celestes, donde están las verdes. Sí, todo, todo, donde dice I, y luego I am, y luego, ajá. I am, I, you are, eso, todo eso, ¿verdad? Sí, 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 así es, José, sí. Ok, de ahí. Ok, todo lo que está en el cuadro lo tengo que leer. Léalo hasta donde yo le diga que stop, ¿ok? Cuando yo le diga stop, you stop. ¿Qué es como tú en el teléfono casi? Ok, I am, I, you are, he, you are, he is, he is, she is, she is, it is, it, it's. We are, it's, ok, perdón, we are, no sé cómo se, we are, we are, we are, very good, José, weird, yes, weird, ajá. Ok, you are, you're, no sé si está bien, they are, they are, they are. Ok, excellent, José, very good, nice, good for you. Ok, a ver, si se fija acá, todos y todas, tenemos aquí dice subject, ok. Tenemos I, you, he, she, it, we, you, they, alright. Tenemos la forma larga, or the long form, alright. So you say I, I am, you, you are, he, he is, she, she is, it, it is. But we also have the short form, que es cuando hacemos la contracción. Ya no decimos I am, sino que decimos am. Ya no decimos you are, sino que decimos you're. Ya no decimos he is, decimos? Is. Is, muy bien. Is. Very good, decimos she is, and? She is. She is, very good. She is. Yes, it is? It is. It's, very good, we are. We are. We are, we are. Alright, we are, yes, very good. You are? You. You are, you. Right, very good. They are? They are. They are, very good. Usted me puede preguntar, teacher, y cuando voy a usar long form, y cuando voy a usar short form, cuando usted quiera. Alright, aquí no hay una regla de decir, ah, mire, si usted está contento, diga I am, y si usted está enojado, diga I am. No, para nada. Usted quiere decir, I am Jessica, o dice, I'm Jessica. Alright, o dice, she is my, Marta. Or dice, she is Marta. Por lo general, se habla más de forma contractada. Por eso a veces decimos el inglés es bien rápido. Porque ellos unen. Todo lo posible lo unen. Ok, entonces decimos, hi, I'm Jessica. Alright, or hi, he is Ricardo. Or hi, she is Rosie. Alright, so ellos unen, tienden a unir todo eso mucho. Ok? Very good. Tenemos preguntas hasta ahorita. Do you have any questions? ¿O vamos bien? Very good. Excellent, excellent. Alright, okay. So here, guys, this is just to remind you, I am, he, she, it, is, you, we, they, are. Usted nunca, nunca en la vida puede venir a decir, I is. Si usted lo dice, a mí me va a dar algo. Oye, usted tiene que decir, I am. Alright? Tampoco va a venir a decir, we, we am. Tampoco, we are. Para eso están, cada uno con su pareja bien dice, ¿verdad? I am, he, she, it, is, you, we, they, are. Y no son intercambiables. Eso no se puede. Ok? Ok, very good. Questions. No questions? No questions. Excellent, very good. Ok, now, aquí vamos entonces con lo más interesante. The usages of the verb be. Alright? ¿Cuándo usamos el verbo be? Y lo usamos para estas descripciones o estos lineamientos, digamos, que tenemos acá. Number one. Cuando hablamos de age. Nosotros tendemos a hacer esto. Por ejemplo, yo le quiero decir que yo tengo 40 años. Y yo le digo, I have 40 years old. Eso es literalmente traducido al español. Ok? Usted sabe que en inglés no va a decir así. Si usted no quiere pasar de 20, no importa. Pero va a decir, I am 20 years old. Ok? No va a decir, I have 20 years old. Se le va a caer el caché si dice, I have 20 years old. Y nada, nadie le va a creer. Alright? So, you have to say, I am 20 years old. I'm 40 years old. Yo digo, por ejemplo, Rubén is. Yo le calculo a Rubén uno 21. Rubén. So, Rubén is 21 years old. Alright? A Candy. 15, ¿verdad Candy? Very good. But she is 15 years old. Alright? A Marvin. Acaba de sacar el tú y dice Marvin. He is 18 years old. Alright? Independientemente de quién está hablando, usted no puede decir, I have. Jamás en la vida me va a decir, I have. Ok? Usted tiene un perro, tiene una casa, pero no tiene esos años. No in English. Alright? In Spanish, yes, but not in English. La pregunta para poder contestar cuántos años tiene es, how old are you? Si yo le pregunto, a ver, a José Armando, how old are you, José? Si quiere nos miente y si no, nos dice la verdad. José no hay problema. Ajá, José. How old are you, José? I mean, 50 years old. Oh, very good, José. Thank you. Werner, how old are you? I am 33 years old. Excellent. Very good. A ver, Diana, Carolina, how old are you, Diana? I am 29 years old. Excellent. Very good. Alright, Juan Francisco, how old are you? I am 54 years old. Excellent years old. Mario, Merino, how old are you, Mario? I am forever 21 years old. Excellent. Me too, Mario. Alright, very good. Yeah. Alright, Alba, Noemi, how old are you? I am 46. 46 years old. Very good. Very good. Excellent, Alba. Very good. Nice. Very good. Noemi, how old are you, Noemi? I am 26 years old. I am 26 years old. Very good. Very good. Very good, Noemi. Very good. Irvin, how old are you, Irvin? I am 31 years old. Excellent. Very good. Alright, let's see. Marcos Giovanni, how old are you, Marcos? Me too, Marcos Giovanni, how old is she? Mira que tiene testigo porque Werner le ha de conocer su edad. A ver. Nice, nice. How old are you? 42 years old. 42 years old. Very good. Okay. Ahora, si yo le pregunto, por ejemplo, Marvin, aunque usted no se acuerde, Marvin, okay? A ver, Marvin, yo le voy a preguntar sobre Noemi, okay? Marvin, how old is she? Okay. ¿Cómo me contesta Marvin? She is 45, I don't remember. That's okay, that's okay. Okay, she is 45 years old, alright? That's okay. A ver, Noemi, aunque no se acuerde o no le hemos preguntado al compañero, how old is Andrés? How old is he? He is 25 years old. Excellent, Andrés, very good. Alright, ya ves que en la clase no solo aprende inglés, sino que es mágica, lo que estamos de edad. A ver, Andrés, how old is Rosy? Rosy is 25 years old. Excellent, aquí en todo el grupo tenemos 25, así dijo Mario, forever 21, very good, alright. And ever. Forever and ever, alright, hasta aquí llegamos, very good, excellent, okay? Entonces, uno de los usos del verbo be es para decirle edad. Jamás de lo jamás se me va a decir I have, okay? Si lo dicen, no diga que yo le di clase. Oye, alright, very good, okay. So let's continue here, guys, I'm kidding. Alright, descriptions for number two. Descriptions of people, alright? Decimos, she's tall, they are tall, he's handsome, she's beautiful, he is fat, she's thin, I don't know, it's ugly, como sea, para hacer descripciones de persona, vamos a usar el verbo be, o sea que usamos adjetivos, cuando usamos tall, beautiful, ugly, fat, I don't know, funny, cualquiera de esos son adjectives, okay? Lo mismo pasa cuando we describe, we use it for descriptions of places. Suchitoto is hot, alright? Alright, I don't know, apaneca is beautiful, alright? Chalatenango is fresh, okay? Very good. So when we talk about descriptions of people and places, we use the verb be. Feelings, okay? Cuando hablamos de emociones y sentimientos, William is sad, o decimos, I am happy. La pregunta eterna de how are you, usted me dice, siempre me va a decir I'm fine. Ojo, no voy a decir I'm fine mañana, hay que descubrir otra forma de decir cómo está mañana, okay? Puede decir, so good, excellent, I am happy, I'm super tired, I'm angry, no sé, cómo usted se va a sentir mañana. Pero cuando hablamos de feelings, siempre usamos the verb be, okay? Conditions, cuando hablamos de condiciones, en el caso de si estamos casados, aquí voy a preguntar y todos me van a decir que están single, alright? Aquí la edad cambia y el estado también. A ver, are you married? Usted me dice, yes I am, o yeah I am single, I'm happy, I'm single, right? I'm married, I'm divorced, alright, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de profesiones y trabajos, yo le digo, what do you do? Usted me dice, I'm a teacher, or I am an accountant, or I am a coach, or he is a doctor, she's a secretary, he is a manager, she's the boss, okay? Cuando hablamos de eso, de profesiones y trabajos, hablamos siempre con el verbo be. Nationalities, alright? Si usted le digo, por ejemplo, where are you from? Usted me dice, I am from Guatemala, so I am, like, I am Guatemalian, right? Or I am Salvadorian, or I am Canadian. Cuando hablamos de nacionalidades, si usted fija, en ninguna de estas opciones usamos otro verbo, okay? Por ejemplo, el verbo ir, el verbo comer, el verbo beber, ese no va, usted no dice, I am drink, porque usted no es bebida, usted es rosy, pero no es bebida. I am rosy, alright? No me vaya a mezclar el verbo be como cualquier otro verbo de acción, ellos se caen mal, okay? El verbo be no va con esos otros verbos, alright? Hágame un favor, quiero ver una cosa aquí antes de otra cosa. A ver, do me a favor, can you take a picture of this, yo sé que la mayoría estén en computadoras y pueden tomarle un screenshot desde su teléfono, con su compu, tómenle foto a eso. Yeah, can you take a picture, please? Ready? Ready, I read all. Excelente, okay, very good. Okay, ¿qué vamos a hacer? Los voy a mandar a grupos pequeños, por lo general de dos, por ejemplo, yo estoy trabajando con Juan Francisco, ¿qué vamos a hacer juntos Juan Francisco? En la primera dice age, vamos a hacer un ejemplo usando el verbo be y poniéndole la edad de alguien, por ejemplo, le podemos decir, ajá, Juan Francisco pongamos my mother, acuérdense que she puede ser my mother, tengo nada más una mamá, my mother is 65 years old, alright? Terminamos esa oración, lo vamos a ir haciendo juntos, ¿cuál es el otro? Por ejemplo, nationality, ¿de dónde, de qué nacionalidad hacemos Juan Francisco? Mexican, por ejemplo, ahí vamos discutiendo los dos, ¿verdad? Y podemos decir, Marvin Cruz is Mexican, ¿ok? La idea es un ejemplo por cada uso del verbo be, ¿sí me entiende? Yes, you guys understand, yeah? Ok, entonces, le voy a abrir los grupos, le va a salir una invitación, acepta la invitación, cuando usted se vaya al grupo no se me desespere, alguien va a llegar con usted y si no desde aquí yo los cambio, pero si usted se sale inmediatamente que entró, porque no llegó nadie, entonces se hace un solo, alright? Entonces, no, espérese ahí un ratito, ¿ok? A ver, vamos ahorita, va a haber un grupo me parece de tres, pero no importa. Ahorita abro los grupos, revise ahí que le caiga la invitación, aceptela. Very good. Gracias. 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 Ya sería Sixteen Sixty Sixty O six Recuerdo Ay, bueno, ni modo Nos va a tocar a puro googlecito Ni modo, así va a tocar Y ahí lo otro es que no sé Si quería ya que hiciéramos todo esto Que estaba aquí Que eso es lo que sí Ya me quedé ahí como en el aire Ajá, es que eso es lo que a mí O sea, digamos Está complementado todo Pero la descripción Hola, 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 hola Werner, Marcos Hola 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 ¿Qué hicieron ustedes para quedar juntos? Qué barbaridad No, no, no No, no No, no fui Fue la compu A ver Pero no importa Lo bueno es que ya se conocen Ajá, díganme Tal vez aquí Ok, tal vez aquí una consulta Sí Del cuadro que nos puso Teníamos que hacer como complemento Con otro tipo de, no sé Como oraciones Sí, claro ¿Sí? Sí Entonces, por ejemplo En la primera Eso es lo que usted quería que nosotros Sí, exacto Hacer oraciones usando Representando cada uso del verbo vi Entonces en la primera Que es edad, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir a mi mamá ¿Verdad? My mother is Si usted pone la edad que su mamá tiene O su papá O su hija O su esposa Quien sea All right She is He is Or we are No importa ¿En la segunda? ¿Cuál era la segunda? A ver Descripción Descripción Entonces usted puede decir, por ejemplo Marcos is tall ¿Ok? Es alto, por ejemplo O es bajo O es moreno O es lo que usted ya puede expresar ¿Verdad? Entonces una oración O un ejemplo Por cada uso Del verbo vi ¿Ok? Sí Solo que creo Bueno, conmigo se queda Se queda como congelada Y se queda La voz No se la escucha No le logré entender Lo último A ver La idea, Marcos Es hacer un ejemplo Por cada uso Del verbo vi Werner, ¿usted me escucha? Sí, sí, le escucho Yo creo que él está teniendo Problemas de inter Problemas con la conexión Sí Ajá, ajá No sé si me entiende Werner Sí, ahí no Yo sé Bueno, la cosa es Teacher Que usted tiene que Tenemos que hacer El primero dice Mi mamá tiene 50 años Este Mi mamá es Mamá de casa O Pequeña Amaya de casa Exacto Listo En la descripción Entonces, en la tercera ¿Qué dice descripción? ¿De lugar? Mi mamá vive En su chitoto O sea No, descripción de lugar Werner Descripción de lugar Ajá De cualquier lugar Usted dice su casa My house is big My house is small Ajá Cualquier lugar ¿Verdad? Descripción de la casa Ah, descripción de lugar Exacto La idea es hacer una oración Por cada uso Independientemente de si usted va a hablar De su mamá De usted De su tía Su tío Su compañero Su jefe Quien sea Pero siempre usando el verbo Be Ah, perfecto My house Luego La otra es feeling Ajá ¿Cómo se siente ahora, Marcos? Dígame ¿Cómo se siente ahora? Contento Enojado Ah, no Ansioso Excellent Vaya Entonces diga I am Para decir Ansioso Is anxious Alright I am anxious Boca Alright Ahí estamos usando el verbo Be Con el I am ¿Verdad? Es algo de comer Ven Yeah Sí Luego dice Condición Ajá Por ejemplo Estoy casado Estoy feliz Quiere decir divorciado O estoy viudo Él es Él es soltero Como usted quiera Ok Luego dice They are married Ajá Sí Muy bien They are married Muy bien Ok Una 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 Consulta Diga Este Este Como usted En un principio Dijo de que a usted le gustaba Utilizar estas Eh ¿Eso grupo? No En las Diapositivas estas Que Ajá De PowerPoint Esto siempre Esto es Como Uso Personal suyo O siempre También lo va A dejar Dentro de la Clase Como para Material de apoyo Para nosotros Dice que Si se puede subir A la plataforma Pero no como Presentación del PowerPoint Sino que como Imagen Marcos Ah Y será posible Que nos lo pueda Compartir entonces En los grupos De WhatsApp Porque ahí Si es más fácil Dice que Todo lo tendría Que hacer Por la Plataforma Pero si usted Busta Regálenle un Correo Ok Verdad Y yo ahí Con gusto Se las puedo Hacer llegar En algún momento ¿Se lo podemos Subir los correos Al grupo? Si usted quiere Marco Si usted quiere Déjalo ahorita Yo lo copio Y no hay problema Ah ok Si gusta Se lo doy Entonces Mi correo Es Moran Fencing Moran Moran Fencing Que ese es grima Ese es grima En inglés Fencing Arroba Hotmail Hotmail Ticho Una pregunta más Solamente Cuando yo digo Por ejemplo En la primera La edad de mi mamá Yo puedo decir My mother O sea Digo de una sala My mother Un ejemplo 55 years Nada más My mother Is Is Ok Is El is Tiene que ir Porque ese es el Exacto Porque si no es como Que hablamos así Como bien Pedro Pica piedra Mi mamá 25 años Como yo Como yo ir Ajá Yo ir Yo querer comer ¿Verdad? Yo comer Entonces tiene que ir Werner My mother Is Y la edad De su mamá ¿Verdad? O de la persona Que usted Ajá De la persona A la cual Estamos hablando Exacto Ah Excelente 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 Techo Thank you You're welcome For Ok Me voy a ir del grupo Para que se concentre Para que no se ponga nervio Ok No problem Techo Ok Cualquier cosa Ahí me pueden llamar Si necesitan ayuda Ok Alright Alright Se me está descargando La 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 Si Sí, todo bien, pero se le estaba descargando la computadora a la compañera. Ah, ok, 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 no se preocupe. Ahorita solo tengo dos descargas y me van a traer el tripilar. ¡Corra, corra! ¡Apúrate! 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 ¡Apúrate, apúrate que se me va a descargar! Teacher. Dígame. Este, con respecto a lo de la descripción de las personas, les digo de que nada más se tiene que utilizar, por ejemplo, cheese para ellas y they are. Cualquiera. Si usted, por ejemplo, si usted se autodescribe Irving, exacto, usted dice yo soy alto, soy grande, soy guapo, soy bonito, soy chiquito, soy cejito, como usted quiera. ¿Verdad? O va a describir a alguien, usted dice ella es, o a él, el he is, o a ellos, they are. Ahí no importa a quien describa, es la idea es que tiene que saber que va a describir usando el verbo vi siempre. Ah, o sea que entonces, este, en age, en la description of people, todo lo que aparece ahí, nosotros podemos utilizar I am, he is, they are, todo eso. El que usted quiera Irving, lo que ustedes quieran, ¿verdad? A veces puedo decir, por ejemplo, Noemi en lugar de she, pero siempre va a llevar el is, ¿verdad? Voy a decir, ¿verdad? Voy a decir, Noemi is beautiful, o digo, she is beautiful, cualquiera de las dos. Ella es. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, me parece muy bien. Sí, sí. Entonces, prácticamente, este ejercicio se hizo como para empezar a aclarar nuestras dudas con la compañera e irlo poniendo en práctica. Así es, exacto. Wow. Sí. ¿El is no se va a ocupar con cuál? Se va a ocupar con lo que le corresponda, Noemi. Con she, con he o con he. O puede decir, por ejemplo, Irving es un hombre, ¿cierto? Ok. Yo puedo poner el nombre o el pronombre. Yo puedo poner Irving is intelligent o puedo decir he is intelligent. Independientemente, Noemi, yo pongo el nombre o el pronombre, el verbo vi es el mismo y lo tengo que poner. Ok. El is no lo puedo dejar afuera. Ok. Ok. Entonces, sigamos practicando, Noemi. ¿Te gusta? No sé si pueden escribirlo también. A veces ayuda a irlo escribiendo, ¿verdad? Ah, ok. Sí podemos escribir. Vale. Yo le puedo preguntar a ella. ¿Cómo dijo que se hacía la pregunta para preguntarle la edad, teacher? How old are you? How? How. Ajá. H-O-L-H. ¿Me olvidó? H-O-W. H-O-W. Old. O-L-D. Ajá. How old. How old are you? How old are you? Ah, ok. How old you? Ajá. Ahorita se la escribo. A ver. Eh, permítame, se la voy a escribir en algún lado acá. How old are you? A ver. Eh, ahorita le comparto algo, permítame. Puede ver que estoy escribiendo. Sí. Sí. Ahí está, Irving. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Sí, me quedé sola. Bueno, sí, se quedó un compañero, pero como no escuchamos bien la instrucción porque no sé qué problema hubo y me sacó. Ah, ok. Cuando ya ingresé otra vez, quedé con mi compañero, pero la verdad es que no habíamos que hacer, por eso pedí ayuda. Pero ahorita, Alba, no, no se preocupe, yo estaba ahí con otro grupo ahorita, pero ahorita le ayudo yo a usted. A ver, a ver, a ver, ¿verdad? A ver, Alba, estamos acá. La idea, Alba, ¿puede ver lo que estoy compartiendo? Sí. Ok, la idea es que ustedes hicieran ejemplo usando el verbo vi con estos usos. Por ejemplo, el uso de la edad, cuando describimos a alguien, cuando describimos un lugar, cuando hablamos de sentimientos o emociones, cuando hablamos de condición, para hablar de profesión o oficio o trabajo y para hablar de nacionalidad. Para esto se usa el verbo vi. Entonces, por ejemplo, yo les digo un ejemplo acá que decía, I am 40 years old. Usted puede decir, mi hermano tiene 30 años. He is 30 years old. Usted puede ir usando, Alba, los sujetos que usted quiera. ¿Me entiende, Alba? ¿Tiene el micrófono apagadito, Alba? Sí, perdón. Sí, como el uso de las palabras como auxiliares al verbo, sí, se me dificulta bastante. Ok. A ver, ok. Entonces. Ajá. Entonces, el ejercicio era de hacer dos oraciones con mi compañero o es que de casualidad nos quedamos ahí. No, la idea es hacer por lo menos una de cada uso. Ah, bueno. Entonces, si quiere, ahorita yo le ayudo, Alba. A ver, pensemos, hablemos de, no sé, de quién quiere hablar, de un hombre, de una mujer, de quién. Vale, de un niño. De un niño. Muy bien. Pongámosle nombre al niño. ¿Cómo le vamos a poner? Pongámosle Katie. Ok. Katie is, ¿verdad? Porque acuérdense que ya sea con el he o con el she, lo voy a conjugar con is. Ok. Entonces, yo voy a decir, Katie is, ¿cuántos años tiene? Eh, 10. Ok. Katie is 10 years old. Ok. Yo se lo voy a escribir acá para que usted lo pueda ver y lo pueda escribir también. Ah, Katie. Uy, permítame. Katie is 10 years old. ¿Sí? Sí. Ok. Ya hicimos la primera de edad usando a una tercera persona y lo conjugamos con is. Sí. La otra es descripción. Exacto. Descripción de una persona o de un animalito o de un lugar. Esa es la tercera. Pero describamos a alguien. ¿A quién podemos describir? Digamos, a un gato, digamos. Ok. ¿Qué podemos decir del gato? Eh, que es... Que es pequeño. Ok. Entonces, pongamos it, porque es un objeto o un animal, podemos decir it is small. ¿Sí? ¿Sí? It is, eh, el gato como... It is small. Ah, lo que pasa es que el it reemplaza al gato. Ah, ok. Si gusta, lo podemos poner mejor así para que usted no se me pierda ahí. That, that is small. Sí. Ah. That is small. Ajá. Ajá. Bueno. Ok. ¿La siguiente? La siguiente es describir un lugar. Puede ser su casa, su oficina, su pueblo, su ciudad, algún país que usted ha visitado, donde usted quiera, lo que usted quiera describir. Aquí dice su chitoto, es caliente. Es caliente, exacto. Ah, bueno. Entonces, podemos decir mexicanos es fresco. Ok. Entonces, ponemos mexicanos, porque es un nombre propio, no se cambia. Mexicanos es fresh. Fresh. Fresh se escribe F-R-E-S-H. Así es. Fresh. Muy bien, Alba. Ah, bueno. Bye. Luego que dice, es como el sentimiento, ¿verdad? Así es. Muy bien. Hagamos una... William... Ajá. Ok. William, yo puse Williamistad. Está triste. ¿Cómo está usted ahora, Alba? Ah, feliz. Ok, entonces usted ponga, I am, I am happy. I am happy. Excelente, terminó. I am happy. Sí, solamente. Miren, ya está. Sí, cabrón. A ver, ahora condición. Cuando hablamos de condición, es como el casado, domicilio, viudo, divorciado, felizmente. Ah, vaya. Entonces, they are single, ¿qué significa? Ah, they are single, la primera que yo puse acá, ellos son solteros. O la otra, yo puse, ellos son casados. No sé cuál quiere poner, o le cambiamos el de, por nosotras estamos casadas, nosotras estamos solteras. O ella está... Y nosotras estamos separadas, ¿cómo se diría? Ah, muy bien, sí, está bien. We are, podemos poner divorced, divorciados o separados. Es prácticamente lo mismo, we are divorced. Ah, bueno, we are divorced. ¿Qué? Muy bien. A ver, Alba, ¿cuál es su profesión o su trabajo, Alba? Sería gestor de cobros. Ah, ok. A ver. Ah, that's a typical one. Bueno, podemos poner cualquier otra acá, si usted quiere. Por ejemplo, yo puse, I am a teacher. Puede poner, she's an actress, she's an actor, cualquier profesión, que usted ya sepa en inglés, que quiera poner. A ver, digamos, I am, ¿cómo se dice gestor de cobros? A ver, dice que es allá, me poncho porque no sé. Pero yo se lo puse. Sería, I am, que, asistente administrativo. Ok, ah, you, you're an assistant, yes. I am, excellent, assistant, muy bien, Alba. Assistant administrativa, así se escribe. Yes, very good. Ah, right, administrativa. Ok. Luego la nacionalidad. Ah, we are salvadorian. Excellent. Very good, yes, very good. Ah, bye. Ya sé, ya sé que sí puede, Almita, very nice. Yeah. Así, con ayuda, sí. Claro, y aquí estoy yo para ayudarle, no se preocupe. Solo que la tengo que dar un segundito, Alba, porque José Armando me está hablando ahorita, oye. Ah, ok, muchas gracias. De todas maneras, ya casi regresamos al grupo principal, ok? Sí, gracias. Hi, José. Hi, Marvin. Let's finish. You finish, yeah. Ok, very good. Ok, I'm gonna, I'm gonna close the, 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 the groups right now. Lo que pasa que él estaba ayudando a Alba, que a él le cuesta un poquito, ok? Ahorita cerramos y nos vamos al grupo principal a revisar. Thank you, guys. Ok, perfect. Ok. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, hello, guys. Did you finish? Hola. Sí. Hi. Yes, you finished. All right, very good. Finished. Ok, very good. A ver, solo igual explicarles. A veces me tardo un poco en los grupos porque de repente hay compañeros que nos cuesta un poquito más y me detengo como explicar más, verdad, entonces no se me desespere. Si usted está con alguien, pues, hablen inglés con esa persona, verdad, la idea es aprovechar el tiempo, verdad, no es que yo los abandone, hasta que de repente me quedo ayudando un poquito más a alguien. All right, very good. Ok, let's see. Mario, tell me one sentence, please. Any of the sentences that you made. Repeat, please. Tell me one sentence, Mario. One of your examples. Question? No, just one example. De las que acaban de hacer. Ah. Ok. Where are you from? Ok. Ok, very good, Mario. De las oraciones que acaban de hacer, Mario, poniendo en práctica los usos del verbo be, ¿qué oración hicieron con el compañero o con la compañera que estaba? Pregunté, por ejemplo, su edad, de dónde es, comida favorita, y lo hicimos como pregunta y respuesta. Ah, ok, that's ok, that's ok. A ver, very good. A ver, veamos a alguien ya. Thank you, Mario, that's very good. Diana, a ver, Diana, regálenme algunas de las que usted hizo. Diana, su micrófono. Ahora sí, perdón. Este, más que todo, digamos, por ítem, él decía una oración, yo decía una oración, de cada uno de los ítems. Ok. Este, una de ellas, fue, cuando estábamos preguntando dónde trabajaba, qué es lo que, sobre su familia. Ok. Le preguntamos, bueno, de algunos lugares, de descripciones de su equipo, creo que eso fue lo que más me costó. Y, los ítems. Ok. ¿Logró describir a alguien, Diana? Sí. De una manera corta, pero sí. Claro, exacto. A ver, dígame la descripción de alguien. A ver. My husband is tall. Ok, very good. My husband is tall. Very good. Ajá. And my, and your skin brown. Ah, ok. His skin is brown. Ok, it's a brown skin. Alright, very good. Thank you, Diana. Very good. Let's see. José Armando, regáleme, you were working with Marvin, ¿cierto? Yes. Yes, alright. Can you give me examples of your sentences, please? My mother, she, she's 39 years old. Very good. And she's tall. She's a very pretty woman. Excellent. Very nice, José Armando. Very good. Thank you. Let's see. Andres Giovanni. Regálenos ejemplos, Andres. Alguno o dos ejemplos de las oraciones que ustedes hicieron. Por ejemplo, estuve con mi compañero, Rubén. Por ejemplo, Rubén is a businessman. Ah. And San Salvador is hot. And Rubén is 30, 30 years old. Very good. Excellent, Andres. Very good. Thank you, Andres and Rubén. Very good. Alright, let's see. Ricardo Carrillo, can you tell us some examples of your sentences, please? Yeah, for example, of, well, of condition. Okay. Yeah. I'm married. Okay. Yeah. My wife is 30 years old. Okay. La Union is, it's very hot. Super hot, okay. Yeah. My brother-in-law is American. Okay. Alright. Very nice. Thank you, guys. Very good. Okay. Let's continue here. Veamos acá otro ejercicio que tenemos. No nos vamos a ir a los grupos porque ya es, vamos cerca de la hora acá, pero esto lo vamos a hacer todos juntos y juntas. A ver. Can you see, guys? Can you see this? Whoa. Hold on. Hold on, guys. Just give it a second. Alright. Choose the answer. Read the sentence. Okay. Aquí dice, encierre en círculo. Obviamente no lo vamos a encerrar en círculo porque usted está allá. Yo estoy aquí, pero puede decirme la respuesta correcta. A ver. Noemi Valle. Usted va a decir, I am 12 years old o va a decir, I is 12 years old or I are 12 years old. Noemi. I am. Excellent. Very good. Very good. Alright. Ricardo Carrillo, my brother. Can you see the, can you choose one of the right answers, Ricardo? My brother is at the university. My brother is at the university. Solo vamos a escoger is, ¿verdad? Porque he's, no, porque ya está my brother. My brother is at the university. Thank you very much. Alright. Let's see. Diana, Carolina. Ah, yeah. Diana, Carolina. Number, uh, letter, yeah. Letter C. He. ¿Cuál vamos a escoger aquí, Diana? Diana, ¿cuál cree usted que es la correcta? Sería, he's not good at swimming. Excellent. He's not. Esta que está aquí, ¿verdad? Con el apostrofe. He's not. He's not good at swimming. Alright. Very good. Nice. Ruben, can you do letter D, please? Yes. Can you read the whole, yeah, can you read the whole question, please? Is she in the school play? Excellent. Very good. Thank you very much. Alright. Very nice. And Juan Francisco, can you choose E? Ay, ¿cuál sería la opción? Juan Francisco, your microphone is off. Okay. I'm short. Okay. Very good. So, I'm short, right? Esta de acá, con el apostrofe y la M. I'm short. Very good. Candy, what about they? They? Candy Martinez? All right. Creo que no me escucha. A ver, eh, César. Ajá, César, can you do the last one for me? Your microphone, César, is off. César, your mic. Su micrófono está apagado, César. César, you're mic? They aren't always late for school. They aren't always late for school. Very good. All right. Nice. Thank you. Thank you. Thank you. All right. So, here we have, guys. A ver, le voy a dar, no sé, cinco minutos. A ver, revisen estas que están acá. En todas hay error. A ver, revise el error y escríbalo en su cuaderno o en su papel donde está escribiendo. Corríjalo, escríbalo correctamente. When you finish, let me know. Cuando se termine, me dicen para revisarlo. Let me know. Hello, everybody. Hey. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver, Andrés, Giovanni, la letra C, letter C, Giovanni. They are at the park. Excellent, they are at the park. Very good, all right? Está lloviendo fuerte por ahí, se escucha. A ver, a ver, Marvin. Letter D, Marvin. Is that your dog? Is that your dog? Very good, Marvin. Perfect, thank you. All right, is that your dog? Very good. All right, then we have Marcos. Ajá, Marcos. What happened with letter E? What's the mistake on letter E, Marcos? Marcos, tienes un micrófono apagado. A ver, ayudémosle Marcos ahí. ¿Cuál sería el error en letter E, guys? I'm very tall. I'm very tall. The apostrophe. Very good. Us, bueno, en este caso sí sería la apostrophe, pero si no es I am very tall. Very good. A ver, what about F? My dad, R, an engineer. What's the, what is the mistake? R is, my dad is. My dad is an engineer. Very good. All right. Noemi Valle, la última, Noemi. He's not angry. Angry. He is, he's angry, right? El apostrofe, el no, no va en este caso. He's not angry. Okay? Very good. All right. Okay, very good. All right. Solo déjeme ver una cosa aquí. Okay. All right. Okay, guys, voy a silenciar el micrófono de todos. Ahorita tengo algo que no, no les mencioné, que se los tengo que mencionar ahorita. Solo, a ver, thank you. All right. A ver, los días miércoles, ¿me escuchan todos? Ah, le sé a su cabecita si me escuchan. ¿Sí? Very good. Very good. Los días miércoles tenemos también una clase de apoyo. La clase de apoyo, o la sesión de apoyo, más bien dicho, es de 10 a 11. Y usted se va a preguntar, ¿y me tengo que quedar hasta las 11? No, no se preocupe, no entre en pánico. De hecho, de parte de la academia nos mandan una calendarización, por ejemplo, por decirle algo. Mañana le va a tocar a Diana, a Marcos, a Irving, a Mario y a Alba. No estoy diciendo que así sea, pero digo como ejemplo. Por ejemplo, esta sesión de apoyo dura 10 minutos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Diana, si le tocó mañana a Diana, se va a quedar Diana, bueno, se va a salir de esa sesión y va a entrar a otro enlace. Ese sí es un enlace diferente. Se va a entrar por 10 minutos nada más y Diana me va a hacer cualquier pregunta que ella tenga sobre algún tema que no le haya quedado muy claro, que tenga duda, ¿verdad? Y por 10 minutos, Diana termina a las 10.10, se sale, ya terminó su sesión de apoyo, ¿verdad? Luego puede entrar César, ¿verdad? De 10.10 a 10.20. Ahora a veces sucede que no tenemos, por ejemplo, no nos podemos quedar más tiempo. Entonces, es bueno que usted lo pueda comentar porque, por ejemplo, hay una compañera o compañero que sí necesita esos 10 minutos. Entonces, usted se lo cede, ¿verdad? Como así como, bueno, mire, yo no me puedo quedar ahora o tal cual, tal vez alguien necesita ese tiempo extra, ¿verdad? Entonces, es importante que usted lo comunique, ¿verdad? Sería bueno que usted aproveche esos 10 minutos, ya sea de algo que estamos viendo en clase o de algo que usted ha tenido una duda eterna, ¿verdad? Y usted dice, ay, pero es que yo nunca he entendido eso, ¿verdad? Ya voy, Rubén, ahorita. Entonces, eso va a suceder nada más los miércoles de 10 a 11. Su clase de apoyo es de 10 minutos, no es toda la hora, no se preocupe, ¿verdad? Yo me quedo, sí, atendiéndolos a todos los que necesitan ayuda. Podemos regirnos por el horario, ¿verdad? Que está o de repente, pues, como le digo, podemos intercambiar, ¿verdad? Si usted sabe que no va a poder estar, pues, entonces, sé darle el espacio a alguien que sí lo pueda necesitar y que sí puede estar. Con el grupo de WhatsApp, me preguntaba Rubén, dentro de toda la información que le mandaron de parte de la academia, también iba el link de autoagregarse al grupo de WhatsApp. De hecho, vi que muchos ya se autoagregaron, eso es importante. Entonces, ahí Rubén, ¿dónde está Rubén? No lo veo. Rubén. ¿Dónde está Rubén? Ahí es importante que usted busque en la información. Creo que se lo mandaron ahí al WhatsApp y por correo igual. Y ahí dice el link para autoagregarse al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ahí lo puede hacer usted, Rubén. Oye. Ok. Vamos a ver. Vamos a tomar asistencia para que nos podamos despedir y nos podamos ir a dormir. A ver. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Presente. Thank you. Irving, soy Fredo López Montoya. All right. Ahí, solo que sí necesito que diga presente. Irving, lo siento. Sí, usted tiene que oír su voz. Gracias. A ver, Andrés, Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Gracias. Marvin Ismael Luz. Present, teacher. Próspero Augusto de Eras Reyes. No. Ok. José Tomás, Escalante Vázquez. Porque tuvo problemas con la Inter. A ver, José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Rubén Darío Vega Gómez. Presente. Diana Carolina Doñal Flamenco. Present, teacher. Very good. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Ok. Ricardo, ahí está. Present, teacher. Thank you, Ricardo. Cecilia Yamilet Montorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Candelaria. Candelaria, me escucha. Ok. César Mauricio Espeñal Moral. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos. Alba Noemí Cortés de González. Present. Juan Francisco Enrique González. Present, teacher. Marcos Giovanni Moral Flores. Marcos Giovanni, ahí está, pero tiene problema con el. Ah, ahí está, Marcos. Gracias. Warner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. Marcos Giovanni. Very good. Thank you. Okay, guys. So, thank you so much for being with me tonight. I will see you tomorrow. El enlace es el mismo. De mañana para mañana. I'll see you tomorrow. Thank you very much. Nice to meet you. Bye. Bye, guys. Bye, guys. Bye, bye. See you. Bye. Bye. With Green. You, too. Bye. Thank you. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Bye. Bye.